a Lázaro que le mojara los labios de agua, pero dice que no, que no podía, le rogaba dice manda a alguien que vaya y le predique a mi casa, porque tengo hermanos que les predique de este lugar, pero dice la palabra que Abraham le dijo que allá está Moisés y los profetas que les van a predicar la palabra, pero a usted y a mi mis hermanos no nos predicó un profeta, no nos predicó Moisés, nos predicó el mismo Dios a través de su palabra, pero en esta tarde y en estos tiempos mis hermanos no hemos creído todavía de que Dios vino a este mundo a salvarle a usted y a salvarme a mi, no hemos creído, por eso se nos hace difícil venir y ponernos aquí en este altar a darle las gracias al Señor, mi hermano por en este altar me quiero preguntar, de verdad creído usted que Dios vino a salvarle a usted o no, cree que vino el Señor a salvarle, porque para eso Él vino, Él vino a traernos la palabra de salvación, Él no mandó a nadie, Él mismo vino a decirle yo vengo a abrirte el camino para que tú y yo tengamos salvación, de verdad lo cree mi hermano en esta tarde, de verdad lo cree que el Señor vino a traerle salvación a su alma, de verdad lo cree, yo le voy a invitar esta tarde, que si de verdad usted cree que el Señor vino a traerle salvación a su alma, yo le pido que usted venga para enfrente, que con ese agradecimiento usted venga para enfrente y dele agradecimiento al Señor, porque vinimos a hacerle fiesta a Él que murió en la cruz por usted y por mí, vinimos a hacerle fiesta a aquel que tomó el lugar de usted y tomó mi lugar en esta cruz, porque los que tenían que haber sido crucificados, éramos usted y yo mis hermanos, por el Señor dijo que no, 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 mis hijos no, yo voy a ir a pagar ese precio que se tiene que pagar para que mis hijos tengan salvación, si usted cree mi hermano aquí está el altar, no diga, hágalo, venga aquí y dele ese agradecimiento al Señor, gloria sea su nombre oh gracias Señor, te damos gracias en esta tarde Señor, porque sabemos de que tú tienes bendición tú tienes algo para nosotros en esta tarde Señor, gracias te damos Señor oh bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Señor, alabado sea tu nombre esta tarde, esta tarde te traemos agradecimiento Señor, te vamos a hacer fiesta Señor, danos esa libertad Señor, para poder danzarte Señor, para poder usar nuestras manos Señor, bendice Señor estas voces, bendice Señor estos instrumentos Señor, bendice este servicio Señor, derrama de tu tu presencia en esta tarde Señor, oh gracias Señor, alabado sea tu nombre tenemos el poder tenemos el poder tenemos el poder tenemos el poder aquí tenemos el poder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Usted no tiene que estar viviendo con una enfermedad, porque aquí tenemos, aquí sirvemos al doctor de doctores y señor de señores, así que si usted está viviendo afligido, usted está viviendo con una enfermedad, es porque usted quiere, es porque no se anima a venir y alabarle al rey de reyes y señor de señores, porque aquí está su sanidad, aquí está su sanidad. Oh, gloria sea tu nombre, Señor, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Y Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, 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 la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo Por lo que no pueda parar, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Canta en cada acción, canta tu creador, canta en cada acción, canta tu creador, bústate, porque él vive, él reina, él vive, él vive, él vive, él vive, él vive, él vive. El reina, él vive, él vive, él vive, canta en cada acción, canta tu creador, bústate, porque él vive, 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 él vive. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que faltan para vida eterna. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que faltan para vida eterna. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que faltan para vida eterna. Son como ríos de agua viva, 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 ríos de agua él todavía está orando en estos días también, el problema es de que nosotros somos los que no creemos, no creemos en su misericordia, no creemos en sus milagros que él todavía está orando, pero si usted está dispuesto a creer mi hermano, yo le invito a que venga a este altar, venga a este altar y póngale esa carga que usted tiene en esta tarde, porque ahora es tiempo de adorar al Señor, ya le alabamos, ya le dimos ese agradecimiento, ahora es tiempo de adorarle, es tiempo de venir y decirle Señor, yo creo que tú puedes sobrar Señor, yo pongo Señor esta enfermedad a tus pies Señor, porque sé que tu mano, tu mano sigue sanando todavía Señor, yo sé Señor, que este problema que tengo Señor, tú tienes Señor esta solución, tú tienes esta solución, porque así dice la palabra que cargó este dolor, él cargó nuestras enfermedades, él cargó nuestras aflicciones, todo el peso del pecado, Tienes que creer, su Dios, tiene que creer, su fe, su tristeza por usted, su vientre causó el tiempo, en su November de Jesús, en su November de Jesús, en su nombre de Jesús, Tú sabes, Señor, dónde está tu enfermedad, Señor Tú sabes, Señor, escucha, Señor, este amor Es un sabio, Señor, que hay desesperación, Señor Que hay necesidad, Señor, yo te pido, Señor Que en esta tarde, Señor, pule libre, Señor De esta enfermedad, Señor Salve que me va la paz Salve que me purifica Sangre que me vive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me venía Preciosa sangre La sangre de Jesús El preciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a ti. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Fue angustiado y afligido, alucinada fuerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a ti. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Solamente Él, solamente Él fue el que fue a esa cruz. Él se dio a sí mismo por usted y por mí. Y en esta tarde no se vaya, no se vaya sin recibir esa paz que el Señor le quiere dar. Porque ya la sangre, ya el precio fue pagado para que usted tuviera esa paz. Para que usted tuviera esa vida eterna. Para que usted fuera sanado. A lo mejor usted viene afligido. Hasta mejor usted viene afligida en esta tarde. A lo mejor usted viene desolventada. Porque usted carga con una enfermedad. A lo mejor usted carga con una decepción. A lo mejor usted carga con un dolor. Señor, no se vaya. Dígale y dónde está, Señor. Yo quiero tu paz, Señor. Yo quiero que tu sangre me cubra, Señor. Y me dé esa paz, Señor, que tú solamente me puedes dar. A lo mejor todavía no se canta de la vida que está viviendo en este momento. Pero déjeme decirle que el Señor tiene algo mejor para usted. Solamente no tiene que pagar nada. No tiene que ir a ningún lugar. Solamente tiene que decir, Señor, yo te reconozco como mi Señor. Yo te reconozco que tú fuiste esa cruz por mí, Señor. Y tú pagaste ese precio para que yo tuviera vida. Y vida en abundancia en este tiempo. Y en el tiempo venidero. Oh, gloria sea su nombre. No se vaya. No salga de este lugar sin que usted le deje esas cargas. Esas enfermedades. Esos problemas aquí en este altar. Porque eso es lo que el Señor extiende esa mano. Para que usted se lo dé. Oh, gloria sea su nombre. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Tome su lugar, mis hermanos. Vamos a seguir con el orden del servicio. Que también viene una hermana muy agradecida. Que viene entonarle una alabanza a nuestro Señor. Nuestra hermana Quintanilla. Nuestra hermana Quintanilla. El Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos. Doy gracias al Señor Jesucristo por ser tan bueno conmigo. Tan misericordioso. Tan inmenso en amor incomparable. Doy gracias a mi Señor Jesús. Porque Él es mi todo. Puedo decir, mi todo. Porque lo que necesito, yo clamo a Él. Él dice, clama a mí en la angustia. Y yo te responderé. Te haré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Es cierto. A veces nos admiramos de lo que el Señor nos libra. Nos saca de toda desgracia, de todo mal. A veces estamos como profundizados. El Señor nos ayuda. Él nos oye clamor cuando nosotros a Él clamamos. Le doy gracias a mi Señor Jesús. Para la honra y gloria al Señor. Voy a cantar esta alabanza. Que sea para la honra y gloria a mi Señor. Espero que esta alabanza se goce conmigo. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Él es mi amigo. Él es mi todo. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que se goce conmigo. Espero que todo salga bien. Aleluya. Alabado sea Cristo. Alabado sea mi Señor. Jesús. Aleluya. Gloria sea tu nombre precioso. Mi Señor. Mi Señor. Divino y dulce amigo de mi vida. Me alientas cada día a continuar. Cuando parece todo ya perdido. Tú vienes a mi Señor. Si me quieres ayudar. Si me quieres ayudar. Divino y dulce amigo de mi vida. ¿Con qué tanto tu amor puedo pagar? Cuando todas mis fuerzas se debilitan. Tú vienes y de fuerzas tú me das. Ayúdame. Cuando yo ya no puedo continuar. Ayúdame. Ayúdame. Al fin ya falta poco por llegar. Ayúdame. Así como lo hiciste el día de ayer. Ya falta muy poquito en el camino. Puedo decir por fe que ya llegué. Ayúdame. Ayúdame. Abran y los profetas desmayaron. Más tú los animaste a luchar. A él y a ti que el ángel come y bebe. Que mucho aún te falta por andar. Mi pobre vida Dios que más esperaba. Y solo tú me puedes ayudar. Ayúdame a seguir en tu camino. Que a tierra prometida he de llegar. Ayúdame. Cuando yo ya no puedo continuar. Ayúdame. Al fin ya falta poco por llegar. Ayúdame. Así como lo hiciste el día de ayer. Ya falta muy poquito en el camino. Puedo decir por fe que ya llegué. Aleluya. Aleluya. Alabado sea mi Señor. El Señor le bendiga a mis hermanos. Aplausos. Aplausos. Gloria a Dios. Gloria sea a su nombre. Quien más mis hermanos. A ayudarnos en estos tiempos. Porque sabemos de que. Los tiempos son tiempos muy difíciles. Pero el único que está siempre con nosotros. Nuestro fiel amigo. Nuestro Señor. Él es el único. Y solamente a él podemos acudir. Por esa ayuda. Por esa necesidad. Por esa aflicción. Porque solamente él es el que nos va a ayudar. Mis hermanos. Póngase de pie para seguir con el orden del servicio. Mientras que mis hermanos se preparan para. Para recaudar la ofrenda. Vamos a. Vamos a hacer una oración. Para que el Señor bendiga la ofrenda. Bendiga este ministerio. Y también bendiga la economía de cada una de las familias. Que se encuentran aquí. Verá. Únase conmigo en esta oración mis hermanos. Bendito Padre y Señor. Te damos gracias Señor. En esta tarde Señor. Por tus maravillas Señor. Porque nos permite Señor. Estar aquí Señor. En este lugar Señor. Que nos permite Señor. Este privilegio Señor. De que lleguemos Señor. A este altar Señor. Y poder darte esa alabanza Señor. Poder darte esa adoración Señor. Porque reconocemos Señor. Que tú eres digno. Solamente tú eres digno. De recibir toda alabanza Señor. Y toda adoración Señor. Te pidemos Señor. En esta tarde Señor. Que tú bendiga Señor. Esta ofrenda Señor. Estos diezmos. Estas primicias Señor. Que sigas Señor. Bendiciendo Señor. Este ministerio Padre mío. Así mismo Señor. Te pidimos Señor. Que tú bendiga Señor. La economía Señor. De cada una. De las familias Señor. Que se encuentran Señor. En este lugar Señor. Que nunca falte Señor. Ese techo Señor. Que nunca falte Señor. Esos alimentos Señor. Señor. Que solamente tú Señor. Nos puedes prohíber Señor. Gracias te damos Señor. Amén y gloria sea tu nombre Señor. En el nombre de Jesús. Cuando fui el Noé. Entró en el arca. Se nubló. Y oscura el sol. Y cerró la puerta. A la gloria. Y oscura el sol. 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 Por no dejar sus oraciones, el Dios de la gloria le cuidó y le dio la victoria. Victoria, 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 consuelo a tierra, la dimensión, con la lluvia de Dios, el triunfo. Pablo y Silas, encarcelados, cantaban a Dios encadenados, y Dios bajó, oh, canta el flor, rompió las cadenas y los libertó. Victoria, 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 consuelo a tierra, la dimensión, con la lluvia de Dios, el triunfo. Victoria, 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 consuelo a tierra, la dimensión, con la lluvia de Dios, el triunfo. Amén. Gloria a Dios y gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Gracias a Dios por estar aquí reunidos en esta tarde preciosa para oír la palabra de Dios, para ser bendecidos con la palabra de Dios en esta tarde. Gloria al Señor. Gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha bendecido, nos ha ayudado, ha sido bueno con nosotros, porque su mano aún hasta aquí nos ha sostenido. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. ¿Qué le parece si pedimos a Dios que nos dirija y que esta palabra sea de bendición para su vida? Padre celestial, en este momento yo te ruego, Dios, que la palabra que en esta tarde tú pusiste en mi corazón sea de bendición para tu iglesia, para tu rebaño, para tus hijos, Señor, que sean bendecidos con ella en este día, que puedan recibir de parte de ti, Señor, fuerza, ánimo, aumenta la fe y la confianza de cada uno de ellos. Te lo pido, mi Dios, que a través de la palabra de poder, Señor, puedan recibir cada una de esas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor, Jesús, y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Salude a su hermano, dígale, hermano, qué bueno que te miro en este lugar. Tenemos poder, en el nombre de Cristo, tenemos poder, en el nombre de Dios. Aleluya, Jesús, y aunque diablo, bruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder, en el nombre de Dios. Aleluya, puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Dios. Pueden tomar su lugar y vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios en esta tarde, que creo que cada día vamos en aumento, vamos todavía creciendo en el Señor. Gracias, gracias, Dios. Quiero, en esta preciosa tarde, decirle que usted tiene que aprender a declarar la victoria sobre las situaciones de su vida. En el capítulo 4 del libro de Lucas, vemos que Jesús, dice la Biblia, fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Así habla la Biblia, capítulo 4 del libro de Lucas. Y se quedó allí, dice la Biblia, 40 días y 40 noches en el desierto. Durante el cual, pues, este tiempo, dice la Biblia, ayunó, oró y tuvo que resistir muchas mentiras que el diablo quería ponerle en su vida. Le quiso ofrecer los mejores reinos de la tierra durante la etapa de este ayuno y oración por 40 días. Le ofreció de lo mejor. E hizo ofertas que pudiéramos ser, eran muy, muy tentadoras, para que él pudiera rendirse a sus pies. Pero le dijo con una condición, te doy todo lo que te ofrezco, pero tienes que adorar. Se lo repitió en varias ocasiones. Jesús tuvo una pelea frente a frente con el diablo. Y, ¿sabe qué pasó? Que él salió victorioso, porque estaba preparado, estaba listo. Él ganó la batalla. Y creo que nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer lo mismo. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Somos vencedores. A menos que nos convirtamos en murmuradores. Entonces, sí, la cosa no va a funcionar. Pero yo creo que Dios nos llamó para ser vencedores. La Biblia dice que hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado con lo que decimos durante la batalla. La verdad que hemos estado hablando de la importancia que tiene de tener un buen comportamiento cuando lleguen las situaciones difíciles en nuestras vidas. Señor, ¿qué tan fuerte, qué tan determinado está usted para que cuando llegue la situación difícil, tenga la paciencia de saber qué hablar, de saber qué decir? Gloria al Señor. Asegúrese que durante la batalla, cuando tenga que hablar, hable sabiamente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El enemigo lo atacó con la palabra de Dios y Cristo pacientemente le daba la respuesta, utilizando la verdadera correcta forma de hablar la palabra de Dios. Santo el Señor, diciendo estas cosas que usted y yo con la palabra de Dios estemos de acuerdo en lo que digamos, de decir cosas que no estén llenas de temor, que no estén llenas de preocupación, ni tampoco que estén llenas de quejas. Palabras de esas, lo único que hacen es hundirlo más en la situación que usted está pasando por alguna manera. En esta tarde quiero decirle, póngase la armadura de Dios y comience a utilizar las almas que Dios nos entregó en nuestras manos. Dios siempre nos da todo lo necesario para permitirnos ser victoriosos en esta vida. Y Él nos ha dado lo que necesitamos, oígame bien, para poder derrotar a Satanás. Él no tiene ninguna autoridad de estar sobre nuestras vidas. Él no tiene ninguna autoridad de dominar nuestras emociones. No tiene ninguna autoridad de dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Tenemos todo lo necesario para poder, oígame bien, derrotar a Satanás, así como Cristo lo hizo en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo para hacer tentar. Antes que nada tenemos el nombre de Jesús. La Biblia dice que el nombre de Cristo tiene poder. Quiero hablar de la importancia que tiene de poder pronunciar el nombre de Jesús cuando lleguen las situaciones difíciles a nuestra vida. Hay poder en el nombre de Cristo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Es un poder que no tiene límites y que Cristo lo puso a nuestro alcance para poder ser más que vencedores. Gloria al Señor. Decía que es importante la mención de su nombre porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. A ese nombre se va a tener que doblar toda rodilla. Así lo dice Filipenses capítulo 2, que se va a arrodillar toda rodilla. Hasta el ateo se le va a arrodillar un día. A lo mejor aquí en la tierra no se arrodilla, pero el día que entre la eternidad va a tener que arrodillarse delante de ese precioso nombre. Toda rodilla se doblará y todo nombre, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito su nombre. Quiero decirle que Jesús mismo nos dio permiso y autoridad para usar su nombre. Él dijo claramente, Mateo 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Escúcheme muy bien en esta tarde porque yo quiero que usted se ponga la armadura de Dios y comience a pelear la buena batalla. No importa lo que esté aconteciendo en su vida, yo creo que es tiempo de que tome la autoridad que Dios nos dio y que utilicemos el nombre de Jesús para pelear la buena batalla. Bendito su nombre. En Juan 14, 14 nos consolidó firmemente que es importante aprender a utilizar ese nombre. Él dijo, si algo pidieras en mi nombre, yo lo voy a hacer. Es un compromiso que hizo con usted y conmigo. Él se comprometió. Y en Juan 16, 24 les dice a sus discípulos, pues hasta ahora no habéis recibido nada porque nada habéis pedido en mi nombre. Quiere decir que si no ha recibido, si no ha sido victorioso, si no ha podido dominar esa situación que le está agobiando en su vida, es porque usted no ha pedido, no le ha pedido a Dios que le ayude. Juan 16, 24. Nada habéis pedido en mi nombre y luego les dice, pedid y recibiré. También dijo, os doy potestad de hollar sobre serpientes y de escorpiones y sobre toda cosa del enemigo, sobre toda cosa del diablo y nada les va a poder dañar. Yo creo que estoy hablando de cosas muy simples, de cosas muy sencillas que Dios puso a nuestro alcance para que usted y yo aprendiéramos a utilizarlas debidamente. Orar en su nombre es lo mismo que si él mismo estuviera en la situación desafiante que está queriendo atacar nuestras vidas, que él mismo está presente y que está dispuesto a pelear por nosotros y hacer la obra para que usted y yo podamos mantenernos firmes y creyéndole a él con todo su corazón que él está con nosotros en medio de la situación que estamos pasando. En la palabra de Dios aprendemos de un gran gigante que salió en contra del ejército de Israel y ninguno de los soldados del rey Saúl tuvo la valentía de pararse y de enfrentarse a ese gigante. Gloria al Señor. Todos, el ejército de Israel comenzó y lo dice la Biblia, capítulo 16 de Primera de Samuel, 17, perdón, de Primera de Samuel dice que estaban llenos de temor, estaban muy atemorizados por causa de que el gigante que estaba constantemente desafiándoles los tenía detrás de las piedras y con gran temor. No solamente estaban escondidos, sino que estaban atemorizados. Sin embargo, hubo un muchacho joven, rubio, la Biblia dice que era rubio y bien parecido, que llegó a llevarles un lunch a sus hermanos que estaban en la batalla. Y cuando llegó al campo donde estaban en la batalla con los filisteos, el pueblo de Israel miró que todos estaban asustados y que todos estaban escondidos y que el gigante estaba desafiante amenazándoles constantemente. Y David comenzó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este muchacho valiente, joven, fue el que llegó, llamado David, que creyó que con la ayuda de Dios llegó y dijo, yo creo que con la ayuda de Dios podemos derrotar a este gigante. Primera de Samuel 17, 32 en adelante. Con la ayuda de Dios podemos, tenemos que creerle a Dios. Vamos a enfrentarnos a Él, muchachos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuál es la razón de que estén atemorizados detrás de las piedras? ¿Que no hay un Dios en Israel que es capaz de derrotar a ese gigante? David dice la Biblia que comenzó a tratar de negociar el asunto con Samuel y le empezó a decir que era muy importante que no estuviera ese gigante desafiando al ejército de Dios, porque no es posible que los haya tenido atemorizados. Ya dijimos que la manera y la forma correcta de pelear es haciéndole muy, muy caso preciso a las instrucciones que Cristo nos dio, que Dios nos dio para que podamos ser victoriosos. Probablemente se les había olvidado las instrucciones de Dios, lo que Dios deseaba de ellos, lo que Dios quería que hicieran, lo que Dios quería que implantaran y probablemente con el temor se les olvidó a quien servía. David dio un paso hacia adelante y dijo que nadie debería detemerle al gigante porque él estaba, óigame bien, dispuesto a salir y luchar contra él. Yo estoy dispuesto. Recordemos una cosa, David no era un soldado entrenado en la batalla y no tenía ningún conocimiento de armas de esa época. El rey Saúl enseguida le dijo que no podría luchar contra el gigante porque le dijo tú solamente eres un mancebo, eres un muchacho, eres un adolescente y el gigante, dice el gigante fue entrenado para la guerra y no solamente fue entrenado para la guerra sino nomás mira el tamañote que tiene. Está muy alto, está muy grandote. De hecho comenzó de alguna forma a contraatacar la fe y la confianza de David. Siempre va a acontecer eso. Y de pilón por ahí se le acercan sus hermanos, ¿qué andas haciendo aquí? Chama como cosa. Vete a cuidar las ovejas. Malicioso. Fíjese, así le dijeron que era un malicioso. Conozco tu soberbia también, le dijo Eliab, su hermano. Y dijo, ma, pues ahora sí. Nada lo desalentó. Ni las palabras de Saúl, ni las palabras de sus hermanos. No se desalentó por todas esas palabras desalentadoras. Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto a oír palabras desalentadoras de otros o ignorarlas? Porque creo que esta puede ser la clave para poder levantarse en victoria en su vida. Es muy probable que Dios le esté ordenando que haga la obra que Él le mandó a hacer. Pero hay alguien que probablemente esté constantemente peleando con usted. Tú no vas a poder. ¿Cómo crees? Ustedes miran nomás. Ustedes no son nada. Miran de dónde salieron. No son nadie. Pero yo creo que cuando usted comienza a oír palabras desalentadoras, es muy probable que lo desalienta. Pero sin embargo, David no se desalentó. Eso es algo que tendremos que aprender a hacer si queremos ganar nuestras batallas. Tenemos que aprender a ignorar las palabras desalentadoras para poder salir victoriosos en nuestra carrera, en la batalla que hemos enfrentado con Cristo. A lo mejor dice, tu mal ya no tiene cura. Olvídate, comienza, comienza, que te agarren las medidas de una vez para que te hagan la cura. Es muy probable que eso suceda. Imagínese oír que digan eso. Ay, se pone pálido sol. Pero si oye esas palabras desalentadoras, si las ignora, usted se va a levantar y va a decir, no es posible. Al Dios al que yo sirvo, Él puede librarme, Él puede sanarme, Él puede hacer la obra en mi vida, Él puede levantarme, Él me crió, Él me hizo, Él puede hacer posible que un cambio radical en mi vida, Él puede cambiar el rumbo de todo lo que está pasando en mi vida, porque Él sabe lo que yo tengo en mi corazón, Él me conoce, Él conoce, decía, mis entrañas, decía el profeta. Él conoce lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor David no se desalentó, entraron esas palabras negativas por acá y solamente le pasaron por el otro lado y salieron y se fueron, se desaparecieron, no las acumuló en su corazón. Gloria al Señor. Decía que es algo que tenemos que aprender, si queremos, óigame bien, ganar nuestras batallas, aprender a oír, pero no a escuchar las palabras negativas. David inmediatamente comenzó a recordarle a David y a los que estaban ahí con él, a revivir victorias que él había experimentado y que fueron increíbles. Les comenzó a decir, cuando el oso y cuando el león querían venir a comerse las ovejas de mi padre, yo las defendía y mataba a los osos. Y da a entender, David, que en realidad cuando él los mataba, como que daba a entender que lo hacía con sus propias manos, ni siquiera utilizaba ningún armamento. Dando a entender que lo hacía con sus manos. Dice, yo los agarro, les volteó el hocico al revés. Es por la parte donde muerde. Yo me imagino que por eso se iba el hocico. Y si dice la Biblia eso, no creo que lo estoy inventando. Dando a entender que les volteaba las quijadas al revés, para que no lo mordieran. Y luego comenzó a decir, pues ese gigante yo lo veo como un osito y como un león. Como el osito que uso para dormir en la noche. Así lo miraba. O sea, no era lo grandote ni lo impresionante, sino la actitud que tienes para enfrentarte en contra de las situaciones difíciles que se levantan en tu vida. Óigame bien, todo lo podemos con Dios. Y la actitud que tengamos es la que va a hacer la diferencia. No es el gigante, no es la situación, sino dónde está nuestra fe y nuestra actitud en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la prueba, cómo estamos en el espíritu para poder enfrentarnos. Bendito Señor, su verdadera arma era su fe en Dios y saber utilizar las palabras sabiamente. ¿Qué fue lo que dijo David? Comenzó a decir, te voy a matar, gigante. Te voy a cortar la cabeza. Voy a hacer que las aves del campo coman carne de gigante. Era lo que comenzó a decirle David. Empezó a utilizar palabras sabias, confió en Dios y utilizó una onda para poder enfrentarse a él. Porque dice la Biblia que le quisieron poner armadura y no podía caminar. David, no, esto está demasiado pesado, no me voy a mover. Y aventó la armadura y agarró la onda. ¿Ya agarró la onda? Tiene que agarrar la onda en esta tarde. Cuando el gigante se acercó a David, comenzó a desafiarlo y comenzó a burlarse de él. Es increíble, pero la Biblia dice claramente en el versículo 43 que comenzó a burlarse de David. Luego le dice el gigante, ¿acaso soy perro para que vengas con palos? No son palos, es una onda ciego, le dijo. Lo que tienes de grandote lo tienes de ciego, es una onda. No son palos, es una onda. Aquí podemos notar cómo realmente tenemos que aprender a enfrentar. Bendito el Señor. Ni aún así lo acobardó, ni aunque se burlara el gigante, ni aunque pareciera que todo iba en su contra, él pudo haberse acobardado, pudo haber entrado en temor, pudo haber entrado en frustración, pero comenzó a decirle a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús de los ejércitos, el poderoso de Israel. Él peleará la batalla por mí. Oh, bendito su nombre. El Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has provocado, te va a agarrar. No es con mi fuerza. No importa qué tan armado vengas y qué tan cubierto vengas con la armadura, con el hoyito que tienes en la frente, con eso tengo para matar. La regaron. ¿Para qué le pusieron ese hito a la armadura que traía a Goliat? Por ahí se le encajó la piedra. Gloria al Señor. Eso quiere decir que Él había provocado, no a los ejércitos humanamente, que estaban ahí escondidos tras de las piedras, sino que la idea era que se viera quién estaba con el pueblo de Israel, que fuera exaltado el nombre poderoso de Dios en esa situación, que se le pueda levantar al nombre de Cristo como un pendón glorioso, que Él es el que les dio la batalla. Aleluya, Cristo. Has provocado a los escuadrones del Dios de Israel. Hoy mismo, óyeme bien, gigante, el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré, te cortaré la cabeza y todo el ejército de los feristeos van a hacer un festín para las aves del campo y para los animales rapaces. Y todo el mundo sabía, en otras palabras, y todo el mundo tendrá que saber que hay Dios en Israel. Todo el mundo tiene que darse cuenta que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada, sin necesidad de lanza. La batalla es del Señor. Él los entregará a ustedes en nuestras manos y ustedes van a ser derrotados. Es lo que Dios dice, no importa qué es lo que esté pasando. Decía ahorita, no importa qué situación usted esté enfrentando, ese gigante, Dios lo puede derrotar. ¿Qué palabras utilizó David? Todos los que están aquí en este campo de batalla reconocerán, dijo David, que el Señor salva sin necesidad de lanza y de espada. La batalla no es mía, la batalla es de Dios. Así es, Él los entregará a ustedes en mis manos, en nuestras manos. Esto es algo que tenemos que aprender como hijos de Dios. ¿Qué manera de hablar de David? No estaba diciendo, cuidado conmigo porque ahí voy y voy a destruirte. No, estaba diciéndole lo que está pasando aquí es que Dios se va a glorificar. Lo que está pasando aquí es que va a ser exaltado el nombre poderoso de Cristo. Lo que está pasando aquí es que Él es el que se va a llevar toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Eso era lo que estaba diciendo David. Vaya, vaya, qué tipo de conversación me emociona a oír a David. Oro a Dios, o perdón, mejor digo, mejor digo, oro a Dios para que usted y yo hablemos de esa manera la próxima vez que enfrentemos a un enemigo que nos esté queriendo intimidad. La próxima vez que alguien quiera meterse en su vida espiritual, que alguien quiera venir a aplastarle su fe, aplastarle su fe, aplastarle su confianza, querer robarle el reino de los cielos, querer quitar todo lo precioso que Dios nos ha dado, que usted en el nombre poderoso de Cristo se le enfrente y se le diga, no hay nada que me pueda robar todo lo que Dios me ha dado. Nadie puede quitarme, nadie puede arrebatarme de la mano poderosa de Dios. Él está conmigo como poderoso gigante. Bendito su nombre. Goliat se acercó a David y entonces David corrió, dice la Biblia, inmediatamente a la línea de batalla. ¿Y qué fue lo que sucedió? Derrotó a Goliat tal como él lo había declarado. ¿Dónde está la clave aquí? Para la victoria. ¿Dónde está la clave para la victoria? Lo hizo como él lo había dicho que sucedería. No se dejó llevar por la duda. No comenzó a titubear. Ah, caray, creo que sí está medio grandote. No. Iré a poder con él. O creo que sí es en serio. Los análisis dicen que sí. Ay, Dios mío. Dicen que sí. Dicen que sí. Y se mete tanto eso en la mente que ya le bajó el ángel. El gigante se comenzó a ser realmente grandote conforme se iba acercando a él hasta que lo vio para arriba. No fue de esta manera con David. David le dijo desde un principio te voy a cortar la cabeza. No voy a tener que subirme hasta allá. La cabeza va a caer aquí. Le pintó una crucecita. Aquí va a caer la cabeza. Porque si quería subir a cortarse hasta arriba no iba a alcanzar. Yo creo que la forma en que nosotros nos dirijamos a las situaciones tiene mucho que ver en nuestra vida. David desde un principio dijo lo que iba a hacerle a Goliat. Desde un principio oígame bien declaró lo que él haría. David no dependía de él mismo sino que dependía de Dios. ni siquiera estaba intentando hacer una reputación importante para sí mismo sino que estaba peleando para la reputación de Dios. Óigame bien en esta tarde ni siquiera estaba intentando hacerse una reputación para sí mismo sino que él estaba peleando la batalla porque óigame bien él quería él quería que todos supieran que había Dios en Israel él quería que todos supieran que alguien estaba con ellos David lo que quería era que supieran que alguien era el que los llevaba que era alguien el que los llevó hasta este lugar para pelear la buena batalla y eso es precisamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros no vamos a decir Dios sáname porque yo quiero que seguir viviendo la vida que vivía antes no sino que ahora yo quiero que me sanes para darte lo mejor para que crean que hay un Dios que sana que salva y que todavía está para bendecir y para fortalecer para reprender toda enfermedad todo dolor del hombre Dios todavía tiene el poder para sanar tiene el poder para levantar tiene el poder para hacer que esas victorias se lleven a cabo creyéndole a él en esta tarde quiero decir algo muy importante espero que se le quede muy grabado en su corazón no intente derrotar a Goliat con la boca cerrada hágalo al igual que David hable al igual que David mantenga su boca llena de palabras de victoria llena de palabras de Dios dígale a esta enfermedad yo te derrotaré en el nombre de Jesús dígale a este desaliento yo te voy a derrotar te voy a echar abajo en esta tarde preciosa lo declaro en este momento no creas al que quiere desalentar no le creas al que quiere desalentarte el que quiere hacer que regreses a la misma vida que vivías antes no le hagas caso derrota en el nombre de Jesús esa situación está queriéndote detener para darle mejor servicio a Dios en el nombre de Cristo no le crea al desalentador agarre la onda en esta tarde Dios peleará por usted sus palabras se van a convertir en el efecto de lo que usted quiere en su vida lo quiere hacer en esta tarde Dios quiere que comencemos a declarar desde este momento voy a derrotar esa situación la voy a echar abajo en el nombre de Jesús voy a hacer en el nombre de Cristo que toda mi familia sirva a Dios voy a derrotar ese gigante lo voy a echar abajo en el nombre de Jesús aunque parezca imposible aunque parezca algo que no tiene solución que no hay forma de revertirlo en esta tarde Dios quiere que no crea a las palabras desalentadoras que le crea a él porque Dios quiere manifestarse Dios quiere demostrar que hay un pueblo que le ama Dios quiere demostrar que hay un pueblo al cual él respalda al pueblo que él está cuidando que él está amando que él está dirigiéndolo oígame bien él está presente en todo el trayecto de este trabajo que Dios está haciendo él está presente él tiene cuidado de nosotros él dijo no te dejaré ni te desampararé yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo nadie los arrebatará de mi mano no hay nadie que pueda quitarnos el lugar que Cristo ya nos ha dado bendito sea su nombre no hay nada que nos detenga vamos a creerle a Dios en esta tarde póngase de pie en el nombre de Jesús y venga a decirle a ese enemigo yo te voy a derrotar cualquiera que sea cualquiera que sea esa situación comience a decirle que lo va a derrotar dígale no tienes potestad sobre mi vida yo te voy a derrotar en el nombre de Jesús hágalo en esta tarde venga y dígale a Dios en el nombre de Jesús voy a orar por usted aquí en este momento y le va a decir a ese gigante que usted lo va a derrotar le va a cortar la cabeza de una vez por todas dígale de una vez por todas en el nombre de Jesús te voy a derrotar te voy a derrotar te voy a derrotar en el nombre de Jesús gloria al Señor si alguien desea una oración especial voy a orar aquí por usted en el nombre de Cristo venga creyéndole a Dios declare desde este momento en el nombre de Cristo que usted es más que vencedor que no lo intimide que no lo intimide lo gigante que no lo intimide lo grande no se asombre de la situación créale a Dios confiese desde este momento que Dios le va a sacar adelante en el nombre poderoso de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a orar Padre Celestial en este momento yo te ruego Señor que tu mano de poder que tu mano santa Señor derrote ese gigante que se está levantando en su vida en esta tarde preciosa Señor tu conoces la situación tu sabes Señor lo que está sucediendo Señor en su vida y en su corazón en esta tarde preciosa obra poderosamente honra la fe y la confianza Señor debe ser cierto Señor en el nombre poderoso de Cristo en el nombre de Cristo declaramos que el poder de Dios hace la obra en esta tarde preciosa en el nombre de Cristo 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 aleluya Padre mío Padre Celestial en este momento no importa Señor cual sea la situación cual sea la libertad en el nombre de Cristo declaramos victoria en este momento en este runner en el nombre de Cristo 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 es el ser. es el ser. Toda gloria, toda la gloria, se solventen, Precioso, Hijo de Dios, toda la gloria, toda la gloria, precioso, Hijo de Dios. Precioso, Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, por adiós, oh Jesús, milagroso Señor. Cuando llenas del hogar, al invito aEsta, Padre en medio no poder, a losidos vamos aarina, fijo de Dios. Que aquí Dios Dios te abarra, descuiltamos en el nombre de Cristo, declaramos que la Dios va a tener des Clyde. En el nombre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Se ha hecho Dios la batalla entre el Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, 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 precioso Hijo de Dios. El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí 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 Santo Espíritu Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí 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 Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, con sus manos al sol tendrás, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, con sus manos al sol tendrás. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, con sus manos al sol tendrás, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Gracias, gracias a Dios que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos bendice, bendito sea tu nombre. Gracias, gracias. Espero que todos estén muy determinados a seguir adelante, sin importar lo que suceda en su vida. Dios tiene grandes promesas para nosotros, grandes bendiciones. Vamos a creerle a Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias a Dios. Bueno, para que termine el servicio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Si recibimos esa palabra, ese consejo del Señor y nos lo llevamos, ¿verdad? Porque eso es la obediencia, ¿verdad? Que recibamos esa palabra, ese consejo de nuestro Padre Celestial y podamos llevárnoslo y poder ser mejor servidores de Él, ¿verdad? Y así, mis hermanos, nomás los siguientes anuncios desde el día, mañana, lunes, es oración. Si usted se gozó este día, si usted se goza en la presencia del Señor, pues más se va a gozar el día de mañana. Que es un día dedicado solamente para poder estar en la presencia del Señor. Aquí le esperamos a las siete de la tarde. El día miércoles son los estudios bíblicos a las siete de la tarde. Y ya saben, los servicios, los estudios en los hogares, los jueves, los viernes y los sábados. También, mis hermanos, nomás quería recordarle que todavía tenemos unos recibos abiertos sobre los chocolates que se dieron al principio del año. Y pues yo creo que antes de que se termine el año, ¿verdad? A ver si podemos, puede hablar conmigo, puede hablar con la hermana Reina, ¿verdad? Para poder cerrar todos los recibos que están pendientes, ¿verdad? Y yo creo que hay algunas tres o cuatro cajas todavía de chocolates. Si alguien quería ayudarnos a vender esas últimas cajas, pues se lo agradeceríamos también mucho. Pero nomás hable conmigo y si no, pues con vergüenza, pero voy a tener que ir con usted. ¿Verdad? O sea, hable conmigo, si usted es de las personas que tiene todavía no recibos o a lo mejor no los ha vendido, pues tráigalos para dárselos a otros hermanos que... Gracias.